1 de cada 4 personas son portadoras de este virus, pero pocos saben deshacerse de los serpes labiales. Muchas personas creen que los serpes son algo que se van solos y son inofensivos, pero la verdad es que estos además de ser poco estéticos son muy dolorosos y se llegan a infectar con mucha facilidad. Pero hay formas de quitarlos, a continuación vas a ver algunos trucos, que son fáciles de hacer y además económicos. La receta que tiene que ver con esto es bastante sencilla la verdad, pero no muchos le tienen fe aunque te recomiendo que lo pruebes. Lo único que tienes que hacer es colocar un vaso de leche en el refrigerador, y cuando te levantes mojas un algodón durante unos minutos para luego aplicar sobre los serpes. Tiene que ser varias veces al día y cuando no vas a salir. ¿Ajo? Puede que ya escuchaste sobre este método, y te digo desde ya que si funciona pero el olor es bastante fuerte. Solo tienes que machacar algo de ajo y aplicarlo sobre el herpes, te va a costar acostumbrarte al olor, pero es el precio para quitarlos. Si tienes alguna pregunta sobre este video, por favor déjala en los comentarios, trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!